Música Música A descansar tenía esto Música 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 Que bien se está aquí en verano Y al solecito Música 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 Ya te dije yo que este verano iba a ser únicas Este verano está haciendo un calor Y que no nos iba a faltar de nada Ya te dije yo que estas vacaciones iban a ser únicas Y que no nos iba a faltar de nada Música